Hola que tal amigos, me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en el canal y darles la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a buscar nanchos, miren que paisajes tan hermosos nos podemos encontrar. Quédense hasta el final, estoy segura que este video les va a encantar. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en un nuevo video. Primero que nada quiero invitarte a que si no te has suscrito a este canal, que te suscribas aquí abajito donde dice suscribirse. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y bueno, pues en esta grabación, en este video quiero mandar un saludo muy especial a Temo Macedo y a toda su hermosa familia. Que fue el que me sugirió que hiciera este video de los nanchos. Así que pues vamos a comenzar, vamos a buscar a ver que encontramos, miren sobre estos bonitos paisajes. Que vamos a recorrer por aquí, es por acá en el rancho, en el pueblo. Ustedes saben que por acá se puede disfrutar del ruido de las aves, de los pájaros. Y bueno, pues miren aquí podemos ver una carreterita empedrada. ¿Quién conoce estos lugares de por acá de mis paisanos, de mis conocidos? Déjenme aquí abajo en los comentarios. Y pues, si es de tu agrado este video, compártelo amigo, que créeme que me ayudas un montonal. Miren que vamos a encontrar por aquí abajito. Algo que nos regala la naturaleza. Miren que bello. Miren, esta mojarrita, grábalas para que la vean. Una mojarrita pinta. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Vamos a probar aquí la puerta. Miren. Miren, y esta mancita se deja agarrar. Se deja, no corre. A lo mejor tiene bebés por ahí cerca, no la vamos a asustar. O piensa que le voy a dar comida, no lo sé. ¡Hola preciosa! ¡Hola preciosa! Ay, miren, aquí hay más, miren. Miren, los alcanzan a ver, piensan que les voy a dar comida. No les traje comida, chiquitos, no les traje comida. Miren aquí, es como hasta para bañar. Voy a meter los pies. Está bien fresquecita esta agua. Y esta, déjenme les cuento que esta es agua, pues, de ojo de agua, agua de manantial. Miren, esta, esta barranquita está así todo el año. Ahorita obviamente, pues, aumenta un poquito la cantidad de agua. Pero todo el año hay agua aquí. Ay, miren, está bien rica. Miren, y está cristalina, cristalina. Aquí no tiene contaminación. Agua 100% de manantial. Agua, agua pura para bañar. Y hay pececitos, qué bonito. Para acá para arriba hay más, más agua. Guau, se mira muy bonito. ¿Qué tal? Miren, aquí andamos amigos. Y bueno, pues, miren, qué bonito está aquí para venir a bañar con los chiquitines. Está, está bajito, allá está arenita. Las mojarritas pintitas ahí siguen. Ya vi que son dos. Están, este, yo creo que tienen bebecitos por ahí. Quiero mandar saludos a la familia Macedo, a la familia Jaime, a la familia Marure. Ojalá que este video les guste. Déjenme su like. Y bueno, les envío un cordial saludo de por acá, de estos lugares que yo estoy segura que ustedes conocen. Muy bien, más que yo, ¿verdad? Pues vamos a ver, si encontramos, Nánchez, acompáñenme. Vamos. Continuamos nuestro recorrido, a ver qué encontramos para acá. Come on, come on. Miren, aquí es curro, está abajo la aguita. Ven, qué bonito, se mira. Chulo, chulo. Chulo, 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 chulo. Y bueno, aquí de camino, miren lo que nos encontramos. Una familia de patos. No sé cómo los conozcan ustedes, pero los conocemos como patos, todos son blancos. Muy bonitos, por cierto. Hola, patitos. Hola, patitos. Bueno, aquí caminando, miren, encontré esta cosa. Para los que no sepan, yo tampoco lo conocía, pero aquí es donde los cajones para las abejas. Parece que no tienen moscas por ahí. Mira, ahí tienen los panalitos que hacían, las moscas de cajón. De aquí se saca la miel. De aquí los iban sacando, miren. Ya no sé muy bien cómo funciona esto, pero si aquí este ya está, pues ya no, ya no le funcionó y por eso lo tiraron. Pero yo creo que los sacaron. Ay, tiene un chocho adentro. Tiene no sé qué sea, pero vi que ahora se movió. Y que mejor, mejor no. Ya no hay que moverlo. Súper, ya vámonos. Pero bueno, aquí es donde sacan la miel de cajón. Vámonos, mejor ven. Me voy a picar un chocho ahí. Sí, no sé, aquí es donde se puso el pared. No sé, aquí es donde se puso el pared. Vénganse. Miren, aquí les voy a enseñar la otra barranquita que viene de allá arriba. Miren qué bonito se mira. Ay, me encantan estos lugares, amigos. Si a ti también te gusta, regálele un like a este video. Miren qué bello se mira. Yo cuando era chiquita, vivía cerca de un río. Y pasaba todo el día yo cerca del, pues en el agua, jugando con las barranquitas que se hacían. Miren. Qué maravilla. Aquí viene una barranquita. Y del lado de acá, viene otra. Miren. Aquí se juntan dos barranquitas. De qué lado una barranca. De este lado otra. Miren qué bonito. Para una sesión de fotos aquí, miren. Ustedes que dicen, estará bueno así. Miren qué chulo. Qué bonito, qué bonito es esto. El rancho, la naturaleza. Miren qué encontré. ¿Saben esto qué es? Es una piedra de un morcajete. Aquí se hace el chile. La salsa, miren. Aquí se prepara. Es que fue de tiempos prehispánicos, yo creo. Que por aquí te encontrará una olla de monedas antiguas. También estaría bueno. Pero bueno. No venimos a eso, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar. Miren, el agua es limpia, limpia, cristalina, miren. Limpiecita. Y de este lado viene la otra. Qué bonito, qué bonito. Yo me encanta este lugar. Pero bueno, veníamos a los ranchos y ya les han enseñado acá. Pero bueno, hay que disfrutar, ¿verdad? De estas maravillas. Vamos a seguir ahora para allá para los ranchos. A ver si encontramos. No, de menos ya tenemos una bonita experiencia por acá. Y de semicorro, acuérdenme. Un buen ranchero siempre tienes que andar en sombrerado. Ustedes saben. Vénganse. Miren, les voy a enseñar Este arbolito Es Árbol de café Aquí se da el café Café criollo De este Muy rico, muy delicioso Aquí tienen varias matitas Arbolitos De café, miren Estos se dan En áreas frescas Áreas húmedas Donde haya mucha agua Arbolitos son privilegiados Y bueno amigos, miren Aquí encontramos ya un arbolito Tiene bastante Ustedes pueden ver aquí en el suelo Cómo está el suelo ya amarillando De nánches Estos son los Los nánches que les venía hablando Desde todo el camino Para quien no los conozca Miren, es esta fruta Que se da pues en esta temporada Crece de un árbol Este es el árbol Y pues ya cuando están listos para comer Tiene este color amarillo Un amarillo muy bonito Y el aroma Es un aroma exquisito Un aroma agridulce Riquísimo Riquísimo Que pues se puede comer De diferentes maneras Se puede disfrutar Pues así Puros Con limoncí Con este Chilito Veo que le echan Chilito en polvo Y este En agua Yo apenas Preparé también unos en agua Y no saben qué Qué sabor tan delicioso Tienen Se pueden preparar también Paletas Meñados De eso Y miren Chequen Las ramitas Cómo están Llenas Llenas de 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 Hay alguien Que todavía están Todavía están verdes Pero hay Bastante Voy a probar este Está bien rico Veo ese saborcito Con Dulcito Bien rico Riquisísimo Díganme aquí abajo En los comentarios Quién ha probado Los nánchez O si no los conocen O en tu En tu país Cómo se llama Aquí en México Los conocemos así Como nánchez Y les digo Hay un Hay de diferentes Estén Hay unos Amorillitos Unos más dulces Pero bueno Estos están riquísimos Y si encontramos Amigo Temo Si encontramos Díganme con los nánchez Mira Aquí están Que tú Nos 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 hiciste La sugerencia De que grabamos Un video Y pues mira Afortunadamente Si se pudo Aquí están Ojalá que sea De su agrado Este video Vamos a juntar Un poquito Ayúdenme Aquí mi productor Ejecutivo Y bueno Pues ya miren Ya llenamos La bandejita Miren Miren Cuántos hay Esos Nopalitos Que ustedes ven aquí Son con Nopales Comestibles Miren Aquí hay muchos Que ya están Ya casi Está terminando La La cosecha De lo que es Este Esta deliciosa Fruta Bueno Yo ya junté Aquí algunos Para preparar Una agüita O a ver Que cosa Se prepara Agua Riquísima Si quieren que Que les Les haga Un video De cómo prepararla Déjenme aquí abajo En los comentarios Y ustedes saben Que con mucho gusto Yo lo puedo hacer ¿Sale? Vale Pues bueno Que ya porque ya terminamos Les voy a enseñar Algo bien bonito Que voy a acabar Eso que ustedes Escuchan Es una Avesita Muy bonita Que se llama ¿Cuál se llama? Ah sí Se llama Coquena También bonito Vamos a ver A ver si se deja ver Es que Corren un rato Y ahí está Ahí está Están muy bonitas Son unos Avesitas Que tienen color Como Serranito Dijera mi madre El serranito Es como color pintito Como negro Con blanco Muy bonitas Muy muy bonitas Y gorditas Y hacen muy ruido Bien bonito A mí me gustan mucho La verdad Así que Pues ya ven Ya les enseñé Algo más Por acá Esto que ustedes ven aquí Que alcanzan a apreciar Es un nido de calandria Son unos pajaritos Muy bonitos Muy llamativos Color negro Color negro con amarillo Y aquí es como Hacen su nido Miren Es un nido Como de que será Un metro Creo que si pasa Un poquito más Del metro Es alargado Y hasta en la parte De abajo Es donde Ponen sus huevecillos Y Pues así Es Esta forma Muy característica Muy bonita Que pues ya Es raro verlas Por acá en el rancho Pero tal vez Se alcanzan a apreciar Algunos cuantos nidos De estos Muy bonitos Aquí llevo ya los ranchos Miren Y este También les quiero platicar Que pronto ya es la temporada De ilamas Quien conoce esa fruta También de por acá Del rancho Si quieren que yo Les grabe un video Miren Estas son las populares Ilamas Es un sabor exquisito Ya casi estarán listas Estas son Para el mes de septiembre Estas ya están súper grandes Miren Esta es la palma de mi mano Están bien grandes Si quieren que les grabe Un video de esto También díganmelo Aquí abajo Huele muy bonito Y bueno pues Mi gente bonita Ya Hicimos un bonito tour Por acá Ya llevamos Manches Para comer Y preparar agua Y bueno pues Este Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Acompañarme hasta el final Espero que este video Haya sido de tu agrado Regálame un like Si fue así Aquí miren Estas son Esta agüita Todavía agüita De Dios judía Agua Platini Aquí al fondo Bonitos Bonitos paisajes Y bueno pues Yo aquí me despido Mi gente bonita Esperando que este video Te haya gustado Ayúdame a compartirlo Y pues déjame tu comentario Aquí abajo Que te pareció Y de que te gustaría Que grabara el próximo video Saludos y abrazos Donde quiera que te encuentres Que Diosito te cuide Que te bendiga A ti y a toda tu familia Y bueno pues Nos vemos en un próximo video Bye A la casa Yo canto para mi gente Y no lo deben dudar Pues traigo mis sentimientos Y ahora lo van a escuchar Que se oiga fuerte mi banda Se los voy a demostrar ¡Gracias!